Me da mucho gusto verlos después de hace mucho tiempo que no aparecía yo en un lugar como así, público, digamos. Cuéntenos su opinión sobre este regreso a los escenarios de RBD, que hay muchísimos conciertos, 60 y tantos, y la gente enloquecía. No, y estadios gigantescos, estadio Azteca, estadios en lugares increíbles. Pues creo que es un regreso súper importante para los fans sobre todo, y para ellos, porque es una reconciliación. Porque cuando terminamos, ¿te acuerdas en el 2015 creo que fue? No, antes. ¿No? Como el 14 fue más o menos, sí. En ese tiempo estábamos en España, y ya no hubo tiempo de regresar a México, se quedaron muchas giras pendientes y lugares por visitar. Entonces creo que ahorita es un buen momento para todos esos chicos que ahorita tienen 30 años, o 35. ¿Pero cómo lo ves ahí, Poncho? Pues creo que están haciendo bien su trabajo, porque Poncho decidió no participar por algo personal, por su sistema personal de vida, y porque, bueno, está haciendo un trabajo como actor increíble, entonces creo que se dedica más a actuar que a cantar. Señor, ¿qué les escuchaste las declaraciones de Anaí? Sí, sí las escuché, y la verdad, bueno, pues me dio mucho gusto que piense así del tiempo que pasamos juntos, de que fue una experiencia para ella muy bonita, como lo fue para mí también, que crecimos ambos. Obviamente yo era mayor, sigo siendo mayor, pero fue una experiencia increíble verla crecer a ella, porque trabajó conmigo desde que tenía, la primera novela tenía como 9 años, y después ya fue 9 o 100, por ahí, un chiquito. ¿Cómo se sintió acerca de la bulimia, la norexia? Muchos creyeron, se confundieron, pensando que usted era el productor al que se refería, que era quien va a eso. Ah, no, no, yo creo que no sé a quién se refería, pero obviamente no fui yo, porque imagínate, después de lo que hace con López Dóriga y dice lo que dice, pues no, sería muy contradictorio, ¿no es cierto? Yo creo que ella no quiso decir el nombre de la persona. Pero qué importante, ¿no?, que hable de esos temas. Sí, sí, porque además tiene que ser una guía para nuevas generaciones, o sea, tomar en cuenta que los medios, la industria se ha convertido de pronto en un, pues yo diría que en un marcador de estereotipos, entonces esos estereotipos no son los que pertenecen a México, no somos así, somos diferentes. ¿Usted pudo apoyarla en esta situación de alguna manera, pues en esos trastornos, pudo apoyarla? Pues mira, más que apoyarla en el sentido de, para eso necesita un cuidado médico y obviamente un cuidado mucho más, digamos, científico y tecnológico, lo que yo pude darle es mucho amor, yo pude darle todo mi cariño y escucharla cuando era necesario. En ese tiempo, obviamente, trabajaba mucho con usted, estaban en giras, en novelas, tenían una carga de trabajo muy excesiva. ¿Usted cómo la coachaba, cómo la cobijaba? Porque evidentemente yo creo que sí mostraba estos signos de, por lo que estaba ella pasando. Fíjate que realmente te voy a decir algo, Anaí es una persona que tiene una capacidad de reconstruirse a sí misma muy importante. Entonces ella cuando está en un set, cuando estaba en un venue, cuando estaba en un estadio, cuando estaba en un teatro, era pura luz y lo sigue siendo, es una luz en el escenario. A lo mejor afuera del escenario tenía momentos en los que tenía una soledad o tenía momentos de tristeza. Obviamente, yo creo que todos lo pasamos, todos los seres humanos somos así. Señor, al tocar fondo, Anaí, ¿se acercó usted? No es que, no es que, o sea, estuvimos juntos mucho tiempo, o sea, participamos en varios proyectos juntos. Entonces en esos proyectos yo podía ver el talento, su capacidad de actor, de actriz, su capacidad de artista, y lo hacía increíble, y lo sigue haciendo, y sigue disfrutando su trabajo. Y qué bueno que es capaz de hablarlo así abiertamente, pero es una decisión de ella, y es una decisión muy fuerte, y es una decisión que ella tiene que, que está trabajando sobre eso. Y ha sabido que habla Kasta también con el problema del oído, apenas un sangrado fuerte. Ay, pobre. Digo, eso sí está bien feo, porque la salud es súper importante. Pero estoy seguro, estoy seguro que lo va a pasar. Es una mujer muy joven. Señor, cambiando de tema y con todo respeto, no sé si ya pudo ver esta documental de la B.C. de Gloria Trevi, y todo lo que se ha puesto en la mesa una vez más sobre Serjandrade. Le hago esta pregunta, porque también usted en algún momento llegó su... Fíjate que no, perdón, perdón, fíjate que no lo he visto, ni creo que lo vaya a ver, porque no es un producto que a mí personalmente me interesa. Me dicen que aparezco en uno de los capítulos, ahí no sé por qué, pero creo que... Ah, cuando era juez, cuando estaban escogiendo la voz de la... ¿cómo se llama? La doble de Lucerito, de Chispita, y a mí me tocó ser parte del jurado, porque estaba siendo director de esa serie en ese momento. Pero... No, no voy a conquistar eso, porque no me interesa. Gracias por tu pregunta. ¿Señor, me ha terminado de preguntarle que... No, no me importa, no me interesa, de verdad, te lo agradezco muchísimo, pero ese tipo de preguntas no las acepto, porque no son necesarias. Simplemente son para crear morbo, y a mí el morbo me parece que no es importante. La verdad, no importa, no importa. Es muy complejo, porque son temas autorales, entonces no sé si se va a lograr. La verdad, yo he estado buscándolo desde hace muchos años, pero no sé si se va a lograr, y a lo mejor, si eso no se logra, pues será un documental que se quedará en mi cabeza y guardado en un escritorio. Señor, a mí me gustaría preguntarle qué opinión le merece la victoria de Sasha Sockner, una mujer mexicana que hace justicia ante la violencia. Creo que es muy bueno, creo que es un momento importante para este país, y para cualquier país, el respeto a las mujeres, eso es súper importante. Bueno, el respeto a todos los seres humanos, pues caiga quien caiga, ¿cuál es el tema? Si tú hiciste un problema, pues tienes que responder ante él, ¿no? ¿Qué opina del próximo que se va a lanzar Eduardo Berástegui, pretende lanzarse a la candidatura por la presidencia de México? Mira, el tema político para mí, la verdad, es un tema muy complejo, porque no lo podemos ni satanizar, ni juzgar de una manera, digamos, tan sencilla. Creo que Eduardo, que es un hombre, lo conozco a él, creo que es un hombre talentoso, creo que está logrando cosas muy importantes con sus películas, y no sé si la gente reaccionaría de una manera positiva a un lanzamiento político. Si lo quiere hacer, pues será muy arriesgado, pero, pues bueno, cada quien es libre de escoger el camino que quiera. Si usted desafina sus declaraciones, el comparar la homosexualidad con la pederastía, ¿usted estaría de acuerdo con esta posición? Fíjate que ese tema me parece que es demasiado, o sea, no se puede simplificar de una manera tan sencilla como lo estás exponiendo en este momento. Creo que debería llevar una reflexión mucho más importante, y creo que son temas muy diferentes. Creo que una persona que practica un sexo diferente, no necesariamente tiene por qué ser juzgado, ni tiene por qué ser señalado. Y una persona que comete un crimen contra un niño o una niña, creo que eso sí es, debería estar penal. ¿Votaría por él? ¿Por quién? Por Eduardo. Yo creo que no voy a votar por nadie. La verdad, no sé, no sé todavía. El tema político, te digo, hay que verlo de una manera más consistente. ¿Qué pasa ahorita con los proyectos políticos? Nadie habla del proyecto político. Hablan de sus aspiraciones personales, y hablan mucho de cosas que van a arreglar, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es realmente la estrategia? O sea, ¿cómo vamos a trabajar para que este país sea cada vez mejor? Lo tenemos que hacer. Pero ninguno habla de eso. Hablan de sus necesidades personales, y que voy a continuar esto. Y hacerlo desde la aceptación, desde la intrusión, ¿no? Eso, absolutamente. O sea, creo que el ser humano es el ser humano, sea donde sea, esté donde esté, y sea su condición la que sea. Los seres humanos merecemos ser tratados como eso, como seres humanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Nos regalas el texto de la cámara? Sí, seguro. ¿Y va a ser pronto novela o...? Estoy preparando dos proyectos ahorita. Gracias.